Desde la experimental de INTA San Pedro estamos distribuyendo material saneado de batata. Estamos haciendo un seguimiento de los productores que están haciendo crecer ese material, tanto en almácigo como ahora en trasplante. Desarrollamos esa actividad en el lote de un productor que ha empezado a hacer trasplante. Lo que hacemos básicamente es colocar trampas amarillas, que son las que se utilizan para monitorear los vectores que nos interesan, que son principalmente dos especies de pulgones que tenemos en la zona. Como se trata de material saneado, con encontrar un pulgón es una situación que nos preocupa. Cuando se trata de vectores y de enfermedades que están presentes ambos en el agroecosistema, ya no podemos hablar de umbrales de daño, por eso es que nos interesa tanto, porque acá con la sola presencia digamos que podemos estar frente a un problema ya. Nos interesa dentro de todo ese espectro de especies, básicamente dos, en la zona que son los que les mencionaba recién, el pulgón verde del duraznero y el pulgón del algodonero, pero porque son vectores de virosis en batata. Y en este caso lo que nos preocupa es que haya transmisión de esos virus desde material no saneado a material saneado, por eso tenemos que estar muy atentos y por eso hay toda una serie de recomendaciones que se le hacen a los productores que se van a manejar con este material. Si bien son recomendaciones que son útiles para el productor convencional, con material convencional también, es especialmente importante en este caso porque se está trabajando con material que costó mucho limpiar de virus, entonces tenemos que tratar de que se mantenga el mayor tiempo posible sano.